Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. A partir del 1 de marzo del presente año, la S. Jaime Alvarado y Castilla prestará el servicio prehospitalario en el municipio de Arauca. Volverá el servicio de ambulancia para atender los accidentes de tránsito y otras emergencias. Después de varios años de lucha por parte del concejal de Arauca, Andrés Padilla, para que se reactive la ambulancia que es la encargada de atender los accidentes de tránsito y cualquier tipo de emergencia, por fin se reactivará. Manifestar a la comunidad del municipio de Arauca que ya pueden tener la tranquilidad de contar con una atención prehospitalaria, de que la gente que se accidente va a contar con ambulancias medicalizadas para que sean trasladados a los centros de salud más cercanos, que ha demostrado una vez más que las cosas se hacen con voluntad política. Duramos cuatro años luchando ante el gobierno departamental, que es quien tenía la competencia en cabeza del anterior gobernador, del director de la unidad de salud, y no pudimos lograr que se prestara este servicio los últimos tres años. Se había suspendido un convenio que tenían con la Cruz Roja y ahí quedó. No, siempre los más perjudicados fuimos, la comunidad del municipio de Arauca, porque a la gente la tenían que transportar en las camionetas de la policía, en los taxis, o en las motos o los carros que pararan a recoger a los heridos, de muy buena voluntad lo hacían, pero no era el medio de transporte idóneo o adecuado de movilizar a un paciente. El concejal de Arauca, Andrés Padilla, manifestó que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca firmó un convenio con la S. Jaime Alvarado y Castilla para prestar este servicio. Debo agradecerle públicamente al gobernador Facundo Castillo, al doctor Edgar Contreras, por haber tenido esa voluntad política y haber firmado un convenio interadministrativo con la S. Jaime Alvarado y Castilla. Acá queda claro que no hay rivalidades políticas, de que los recursos los va a colocar el departamento de Arauca y se van a ejecutar por medio del municipio, pero a fin de cuentas para fortalecer la salud de los araucanos y para darle un bienestar a todos los habitantes del municipio de Arauca. El líder político aseguró que se había oficiado a la Superintendencia de Salud que en Arauca no se estaría prestando este servicio. Nosotros habíamos oficiado a la Superintendencia, habíamos oficiado al Ministerio de Salud, a la Gobernación, a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, a la S. Municipal, a la S. Departamental y pues había quedado claro que esta competencia era del Departamento de Arauca en cabeza de la Unidad de Salud. Toda vez que el municipio de Arauca no se encuentra certificado en materia de salud, no puede prestar este servicio todavía y por eso recae la responsabilidad en cabeza del señor gobernador y en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. La ambulancia que se encontraba en comodato con la Cruz Roja en el municipio de Arauca pasará ahora a la S. Jaime Alvarado y Castilla. Esa ambulancia que es del Departamento pasará a la S. Jaime Alvarado y Castilla para que la S. Jaime Alvarado y Castilla preste este servicio a toda la comunidad del municipio de Arauca. Pues vemos que el Hospital San Vicente no puede prestar ese servicio porque las ambulancias que tiene el Hospital San Vicente son para el traslado de los pacientes fuera del Departamento de Arauca o para otros centros hospitalarios fuera del municipio de Arauca. La S. Moreno y Clavijo no podía prestar ese servicio tampoco porque las ambulancias que tenía también era para el transporte departamental de sus pacientes y pues vemos que en buena hora el gobernador Facundo Castillo ha decidido firmar este convenio con la S. Jaime Alvarado y Castilla. A partir del mes de marzo iniciará la prestación del servicio de ambulancia para atender el servicio prehospitalaria en el municipio capital.